¡Suscríbete a vosotros! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Suscríbete a vosotros! ¡Venimos a todos una niñas! ¡Una niñas en las calles! Hoy 12 de mayo de 2013 salimos a la calle donde hace 50 ciudades del Estado español, al igual que en otros 15 países. Os hemos convocado en esta plaza, nuestra plaza, la plaza 15M, la del pueblo, para conmemorar el segundo aniversario del movimiento ciudadano 15M, que nació un domingo como este hace dos años. Desde entonces estamos luchando para exigir un cambio global y construir ese otro mundo posible. Solo desde la unidad podríamos lograrlo. Por eso, a San Miguel del 15M y 40 colectivos en lucha del país valencia, agrupados en todos juntos, os animamos unidos a nosotras, para defendernos de los ataques de los gobiernos ilogítimos, de la troika y de los mercados financieros. Digámoslo claro, estamos hablando de una guerra, declarada por parte del 1% al 99% de la población mundial. Una guerra en donde las armas que emplean son el miedo, los recortes y la pobreza. Y que los mercados son los poderosos con la colaboración de sus políticos servidores. ¿Y las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son nosotros, nosotras, tú, yo, nuestras familias, nuestras vecinas. Saludos a la calle, porque somos personas que estamos indignadas, cabreadas, enjudejidas. Indignadas, cada vez que recortan en pensiones, en subsidios de desempleo, rebajan los salarios, suben los impuestos, aumentan la edad de fibrilación, supriman servicios públicos, atacan descaradamente a los funcionarios, desmantelan la sanidad y la educación públicas. Que ruedas de ver cómo sigue el dinero para salvar a la banca perdida y no para respetar a las personas. Enfometidas al ver cómo las personas dependientes se quedan sin atención. Cómo los inmigrantes se mueven a las puertas de las urgencias en sus casas por no tener perfecta sanitaria. Y cómo personas se quitan la vida cuando van a ser desconciadas. Nos sobran más de 6 millones de ratones para estar aquí, en la plaza, para gritar de indignación por las familias que ya no pueden mantenerse y pasan hambre. El primer derecho social debe ser garantizar la existencia de las personas. No existe una mayoría silenciosa en todo el fe, señor Rajoy y compañía. El pueblo está aquí. El pueblo está en la calle. Porque hemos despertado y ya no nos traemos nuestras vencinas. Estamos hartas, hartas de que nos criminalicen y nos llamen terroristas por protester pacíficamente, por reclamar lo que es nuestro y que ellos, los de arriba, los están robando. ¡Hartas de que nos gobiernan utilicen la violencia física contra nosotras y los nuestros, contra nuestros hijos, por pedir lo que es justo! ¡No hay libertad sin dignidad y vamos a luchar por ello! ¡No hay libertad sin dignidad y vamos a luchar por ello! Si se puede, 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 si se puede. Os animamos a que firmáis o a que continuéis trabajando en cualquier colectivo que os resulte afín para ayudar a poner en marcha acciones concretas y alternativas posibles para crear un chistema que se nos represente.